¡Muy buenas otra vez! Aquí estamos. Ahora estamos viendo la PixMix 2000. Me acuerdo a Robocorz, anuncio. Hemos visto antes la Footer Mischor. Y ahora vamos a ver la PixMix 2000. ¿Vale? 200.000 pavos. Lo han columpiado un poquito. Un poquito, bastante. Por ejemplo, tenemos aquí esto en el aire. Esto será bueno usarlo para el monopatín sin el tipo de regreso al futuro. En la barbacoa esta, en la parrilla esta, se echa maíz y tubérculos. El tubérculo es la patata o la remolacha. ¿Vale? Aquí tenemos el panel. Si nos acercamos sale el grano, producto, comida de cerdo, comida base. Comida base es el maíz. ¿Vale? Proteína es la colza, la soja o girasol. Si no me equivoco. Y el grano es el trigo o la cebada. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que yo tengo aquí el mismo problema que tenía antes. No puedo descargar con el camión. No sé si es por el remolque. O yo que sé. Pero a mí me sale lo de descargar ahí. ¿Vale? A mi mamá. No me deja descargar. Voy a descargar aquí un montón. Vamos a descargar un 6.000, que es lo que le cabe más o menos a eso. Y lo vamos a ver con la pala. ¿Vale? Aquí, por este lado, se echa lo que es grano. ¿Vale? El cebada, trigo o soja, colza o girasol. La proteína y el grano. Vamos a ver. Esto está casi cojido. Ahora me traeré otro remolque. Y lo descargaré en el otro remolque. A ver si... A ver si es por el remolque. Porque no entiendo... ...qué puede ser. Ya de por sí no me gusta eso de... No tiene la chapa de la barbacoa. Vamos a descargar un poquito. Ahí. Quieto parado. Vamos a los cojones. Esto no... No me coja a mí. No, no, no. No. No va fino esto. Bien, ya tengo otro remolque preparado. Vamos a ver si quiere descargar o no quiere descargar. Ah, este sí. Vale. Pues el remolque. De acuerdo. Es el remolque. Es el remolque. Vamos a ver si los de... A ver si podemos descargar los de grano y eso. En el otro lado, por lo menos. Con aquel. Es el remolque. Eresa. Ahí sí. Este sí, vale. Esto es en aquel... En el otro... ...tiene que hacer con la pala. También, seguramente. Vamos a coger... La de Gira Sol. Eso es Gira Sol, creo. A ver si puede descargarlo. Vamos a echar irasol, irasol, sol, sol, y ahora echaremos maíz, ccc, ccc, ccc. ¿Quiere echar esto? Bueno, esto no lo descarga, ahora, joder, con este remolque no os recomiendo, eh. Con este remolque no, con este remolque no, con el chicuelo, si, bien, ahora echamos el maíz, este si vale, vale, este si que vale, esto, estoy muy agachado, eso, 100, 59, 100 y 56, ya están todos los recursos, ahora saldrá aquí, esto sale en palé, ahí va, sale en palé, ahí está. Supongo yo que cuando esté al, ya, vamos, el producto, está el producto, comida es el que está abajo del todo, vale, 100, 12%, a ver, ahí, son 4.000 litros, igual que el normal, no creo yo que avise de que está lleno ni nada, bueno, sí, te avisa ahí, pero no te sale mensaje arriba como te salía antes con la fábrica. Bueno, pues ya está, ya no hay que ver más, señores, le voy a dar dos estrellas porque es lo que se merece, tampoco está muy fino acabado, un poco raro, ¿no? Aquí con la barbacoa esta. En fin, una estrellita, ¿vale? Textura está bastante bien, funciona, funciona perfectamente, bueno, perfectamente, cumple su función, ¿vale? Vamos a dejarlo en cumple su función. Y nada más, eso es una chapucilla, pero bueno, un saludito y hasta el siguiente. Bye. Chau.